La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería celebró sus 15 años de actividad gremial con un encuentro al cual asistieron autoridades y representantes de la minería nacional para celebrar su labor estratégica en el sector. APRIMIN ha sido una organización que da un tremendo apoyo a la minería nacional especialmente para suministrar todos los servicios. Y además de eso genera, a mi juicio, una gran oportunidad para Chile que es poder exportar servicios, que es exportar inteligencia a otros países del mundo. APRIMIN empezó en el año 2003 con una veintena de empresas y hoy somos más de 110 empresas socias. Está presente en todas las instancias donde se toman decisiones en función de la minería ya sea de inversiones, leyes que se están realizando. Es un largo camino que hemos recorrido, yo diría que entre otras grandes cosas hemos tenido los avances en homologación. Vamos a seguir trabajando temas de innovación, fundamentalmente también temas de productividad y sin lugar a duda tratando de que la industria minera pueda ser cada día mucho más efectiva en desarrollar proyectos mineros que es lo que a nosotros a la postre también por supuesto nos interesa mucho. El negocio minero enfrenta nuevos desafíos que demandan soluciones creativas distintas y en ese sentido APRIMIN es una contribución relevante. Son una herramienta fundamental para las mejoras de productividad que es un desafío bien relevante que tiene la industria. Son unos socios estratégicos en la formación de las personas que trabajan en el sector minero hay una rotación entre las que están en la industria y las que están en el mundo de los proveedores y creo que ahí también APRIMIN juega un rol bien importante y por supuesto tiene que seguir consolidando su contribución a la discusión de políticas públicas vinculadas con el sector minero. Nosotros aportamos mucho con innovación, con formas distintas del negocio y trazando formas y tecnologías desde afuera y APRIMIN es una nueva plataforma donde se puede explorar mucho la innovación también. Siempre generan acciones de sinergia entre sus miembros que son muy importantes ofertas conjuntas, por ejemplo, a compañías mineras que son muy atractivas y por supuesto también en defensa de los intereses de sus agremiados para poder tener mejor servicio, mejores ofertas al desarrollo minero y por lo tanto al desarrollo del país. Aquí tenemos una organización donde tenemos otras compañías que tienen intereses comunes. Entonces tener una área donde uno puede discutir los desafíos pero también de tener su voz escuchada por la parte de las empresas mineras y también llegar al gobierno para mejorar al final, servir mejor la industria. APRIMIN nos ha dado un impulso desde el punto de vista de la interacción entre los clientes y las empresas proveedoras, generando estándares, aportando en el tema social, ayudando a las empresas con las comunidades, hacer interacción con las comunidades. Se ha producido una verdadera integración entre las empresas productoras y las empresas proveedoras. Un espíritu de colaboración, por lo tanto nos sentimos orgullosos de ser uno de los gestores más importantes en lo que es la cadena de valor de la minería. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.